Con esta plática empezamos el segundo gran tema del curso que es el periodo colonial y vamos a hablar de cómo se va a dar este régimen virreinal hasta los antecedentes para la independencia. Como hay mucho material que ver, quiero empezar puntualmente para poderlo abarcar todo. Les pongo primero este mapa de las rutas comerciales en el siglo XV. Estas son rutas antiquísimas. Primero fue la ruta de la sal, luego la ruta de la cera, luego la ruta de las especies. Eran dos rutas, una terrestre, la que está pintada de amarillo, y otra acuática, marítima, que está pintada en azul. Si se dan cuenta, todas confluyen en lo que es el cercano oriente, en donde los mercaderes en sus caravanas llevaban todos estos productos al mercado europeo, que se hizo dependiente de estos productos. Miren, no había refrigeradores, no había manera de conservar los alimentos, excepto con la sal. Y por otro lado, las especies permiten preservación de alimentos, y si algo no está muy fresco, pues con una salsa muy bien condimentada, como que se esconde un poco el sabor. Entonces, por un lado, por razones de conservación de alimento, por otro lado, por cuestiones gastronómicas, por otro lado, por cuestión de dependencia de productos orientales. Vamos a hablar de las ceras, que es muy diferente de una prenda de cera que una prenda de algodón o de lino. Entonces, bueno, finalmente, este mercado antiquísimo, ya son rutas comerciales desde la época de los faraones. Se han encontrado momias que están momificadas, que están vendadas con cera, que se traía de oriente. Entonces, es una ruta de milenios. Todo esto va a estar funcionando durante la Edad Media. Si se acuerdan de los viajes de Marco Polo, sería la ruta de color amarillo, que bueno, durante 13 años estuvo yendo en las tierras del Gran Khan. Esto es importante, que esté en las tierras del Gran Khan, del Imperio Mogol. Y para 1453, un pueblo islámico, no árabe, sino de origen indoeuropeo, los turcomanos, los turcos otomanos, van a conquistar Constantinopla. La Constantinopla está acá. Y se habían apoderado paulatinamente de toda esta región. Acuérdense de las cruzadas, que es para liberar el santo sepulcro de las manos de los infieles. Los turcos seyucidas ya estaban aquí en Anatolia. Y los turcos otomanos invadieron toda esta región y en 1453 se apoderaron de Constantinopla y van a seguir su avance hacia Europa, van a tomar gozo, aparte de los Balcanes, para mediados del siglo XVII intentaron conquistar el Imperio Austriaco. Entonces, todo esto queda en manos de este imperio. Lo primero que van a hacer es prohibir el tránsito de las caravanas a Europa y el tránsito de mercaderes europeos a Oriente para obtener estos productos. Y entonces Europa entra en crisis porque como depende del mercado oriental, como depende de los productos, pues tienen que ir buscando rutas de cómo llegar a estos bienes. Esto es el alcance del Imperio Otomano. ¿No? Entonces, pues, por supuesto, los grandes mercaderes, sobre todo de Italia, es el centro del Mediterráneo, mercaderes genoveses, mercaderes venecianos, que eran los que llevaban al mercado europeo los productos que venían de Asia, pues tienen que buscar rutas alternativas. No hay manera, no hay manera de transitar. Y entonces, se van a conjuntar una serie de factores que van a provocar muchas cosas. Primero va a ser el rompimiento de la mentalidad medieval, luego la búsqueda de nuevas rutas de comercio, y vamos a estar hablando entonces del 400, del siglo XV, en donde estos factores múltiples van a conducir al descubrimiento de América. ¿Qué es lo que va a permitir esta navegación y esta llegada del europeo al nuevo mundo? Primero, pues, son factores políticos. Para finales de la Edad Media se han consolidado los gobiernos monárquicos. Toda la Edad Media está marcada por guerras entre señores feudales, entre aristócratas, entre nobles, contra la centralidad del rey. El rey tiene la legitimidad al ser coronado por el papa, tiene el derecho divino para gobernar. Pero todos los estados europeos, todos los reinos, vamos a hablar de Inglaterra, vamos a hablar del rey Juan Sintierra, que se enfrenta a los varones, que quieren limitar la autoridad del rey, o vamos a hablar de los reyes de Francia, que están peleando en contra de los nobles, de los condes, de los duques, que quieren tener la hegemonía en sus territorios y no ser vasallos reales. Entonces, finalmente, para finales de la Edad Media se ha consolidado el poder de los reyes. Los reyes centralizan el gobierno y, excepto Inglaterra, se están estableciendo gobiernos absolutistas. Es decir, el rey es el Estado, el rey es la ley, el rey es el poder ejecutivo y tienen un principio de legitimidad que es el derecho de Dios para gobernar. En el caso de España, esto es muy importante, porque los reyes católicos van a lograr derrotar a los musulmanes que habían estado en España por 800 años. Con la victoria sobre el musulmán y la recuperación del territorio hispánico, reciben del Papa una concesión especial que es el patronato real. ¿Qué es este patronato real? La autorización a que los reyes de España nombren cardenales, nombren obispos, nombren arzobispos y que no tenga que ser un nombramiento por parte del Papa. Esto es una concesión muy especial. Y bueno, ya saben ustedes que pasan a la historia como esta pareja que logra unificar España, la unifica políticamente, la unifica culturalmente, la unifica religiosamente y están listos para emprender la siguiente acción. Este espíritu de reconquista va a estar presente en el descubrimiento de América y en el proceso de cristianización de toda la población indígena que va a llegar en sus manos. Imagínense, 800 años de ser soldados de Dios peleando en contra de los musulmanes. Y esto no se acaba de la noche a la mañana. Entonces, el factor político es la consolidación de la monarquía. Los reyes van a financiar estos grandes proyectos. Vamos a hablar de los reyes católicos financiando el proyecto de Cristóbal Colón. Vamos a hablar de la reina Isabel de Inglaterra financiando primero a los piratas que están atacando los navíos españoles cargados de oro. Y luego la empresa de los migrantes, de los ingleses que van a zarpar al nuevo mundo. Vamos a hablar de Portugal, que el mismo rey de Portugal abre la Escuela de Navegación en Sagres y va a financiar los viajes de exploración del continente africano. Entonces, esta consolidación de la monarquía establece gobiernos muy fuertes, centralizados, absolutistas. Y esto es importante para nuestro país porque este absolutismo se va a trasladar también a México, se va a trasladar también a la Nueva España. Los factores religiosos yo ya mencioné dos. El catolicismo fortalecido por la derrota de los musulmanes en España y el ataque constante en contra de los piratas musulmanes que asolan el Mediterráneo y luego la defensa de Austria. Miguel de Cervantes Sala Saavedra, que lleva el sobrenombre del Manco del Lepanto, Lepanto está en Grecia, perdió un brazo en una batalla en contra de los musulmanes y luego fue cautivo en Ángel por varios años. Entonces, esta pugna en contra del Islam va a ser una constante. Y bueno, derrotar al Islam y evitar de que tome el resto de Europa, pues es una gran victoria para la cristiandad. Y otra característica va a ser el fortalecimiento del catolicismo y la intransigencia a otras alternativas religiosas por la reforma protestante. Para 1471 se establece la Inquisición en España. La Inquisición en México va a perseguir a herejes, a repuntos judíos, pero también va a procesar a los piratas ingleses, protestantes, africanos, que van a caer en sus manos, y entonces el factor religioso va a ser sumamente importante. Luego tenemos factores ideológicos. El 400 es el siglo del Renacimiento. Se rompe la mentalidad medieval, se rompe el teocentrismo, se vuelve al humanismo clásico con el concepto de que el hombre es el centro de todas las cosas y se va a dar un nuevo humanismo y en este antropocentrismo la gloria no debe de ser nada más para Dios y para la Iglesia. El individuo va a buscar fama y gloria y poder. ¿Cómo hacerse rico? ¿Cómo hacerse hidalgo? ¿Cómo destacar? ¿Cuántos artistas conocen ustedes de la Edad Media que hayan firmado sus obras? ¿Quiénes fueron los grandes constructores de las catedrales? ¿O quiénes fueron los grandes artistas que hicieron los vitrales? ¿O hicieron los tapices? ¿O hicieron las esculturas? ¿Qué nombres tenemos? Pero sí tenemos el nombre de todos los artistas renacentistas. El artista recobra su lugar. No es un artesano más y no es un trabajo colectivo. Es nuevamente el ojo sobre el individuo que quiere destacar. Luego tenemos un desarrollo tecnológico. En esto es mucho la aportación del desarrollo científico, astronómico, geográfico y de navegación que habían desarrollado los árabes. Entonces instrumentos para orientarse y el astrolabio para saber bajo qué constelación se está y cuál es la ruta a seguir. Y hay una cartografía y mejores barcos. Este concepto de que la Tierra era plana y se llegaba a un punto donde se iniciaba un precipicio y entonces era peligrosísimo lanzarse a la aventura marítima. Era a nivel de popular. Las clases intelectuales, los científicos, los pensadores saben que la Tierra es redonda y que puede ser circunnavegada. Y hay una cartografía que se ha hecho a lo largo, desde la época de los griegos, vamos a hablar de Ptolomeo, vamos a hablar de Estrabón, hasta el siglo XV. Les va a fallar el cálculo por varios miles de kilómetros del diámetro de la Tierra. Pero quienes navegan, los universitarios, los navegantes saben que la Tierra es redonda y se puede circunnavegar, a nivel de populacho, esta fantasía que la Tierra es plana y se va a caer a uno a un abismo. Entonces hay barcos, hay agujas imantadas, hay astrolabios, hay instrumentos de medición, hay nociones de navegación y entonces hay una gran tecnología que todo esto va a incidir para que se descubra América. Y bueno, por supuesto, factores económicos. La búsqueda de oro, de metales, estamos hablando de la época del modelo económico del mercantilismo, la acumulación de metales y de tierras dan la grandeza y dan la importancia del individuo y del Estado. No es el concepto capitalista de reinvertir el capital para generar más capital, acá es la acumulación. Y entonces, bueno, pues están a la búsqueda, todos estos individuos que quieren tener un lugar social, van a estar a la búsqueda de oro, de fama, de gloria, pues para poder ir ascendiendo en la escala social. Portugal va a ser el pionero en la exploración de una ruta al oriente, poco antes de que Constantinopla caiga en manos de los turcos. Para mediados del siglo XIV ya son dueños de las Islas Canarias. El mismo rey Enrique IV, el navegante de Portugal, para 1450 va a abrir una escuela de navegación de Sagres y una serie de astilleros para construir barcos mejores. Y empieza cuando los turcos prohíben la llegada de los europeos a los puertos del cercano oriente y impiden el paso de las caravanas para abastecer al mercado de Europa, los portugueses empiezan a circunnavegar a África y van haciendo el reclamo de esas tierras a las que están llegando a nombre del rey de Portugal. Y además están declarando una exclusividad de esas rutas, es decir, un monopolio para Portugal. Ahí tienen ustedes la ruta que van a seguir. No se alcanza a ver, la filmina no es lo suficientemente grande, pero a partir de 1450 empiezan las exploraciones. Entonces, para 1490 ya han circunnavegado África, van a llegar hasta la India, hasta el estrecho de las Malacas y entonces, bueno, esto lo van a reclamar a nombre del rey de Portugal. España, en esos años, 1450, 1490, no se va a involucrar en esta competencia geográfica porque está librando las últimas batallas en contra de los musulmanes en Granada, del reino de Granada, que finalmente va a ser conquistado el 31 de enero de 1492. Una vez resuelta la unificación española y la expulsión o el doblegamiento del musulmán, España está lista para entrar a la competencia, a la búsqueda de una ruta alternativa al oriente para llegar a este mercado tan apreciado y tan necesario. Ese mismo año de la caída de Granada, ese mismo año del edicto de expulsión de los judíos de España, pues los reyes de España, los reyes católicos, van a financiar la propuesta de Cristóbal Colón de buscar una ruta atlántica. Ya Colón había ido con diferentes cortes, no se sabe muy bien su origen, si era genovés o si era portugués, ya había ido a buscar patrocinadores, y bueno, pues esto lo encontró oídos sordos, porque ya los portugueses tienen la ruta de África, que es una ruta segura, porque es ir mordiando el continente, no es aventurarse al mar océano y bueno, a ver qué pasa. Pero bueno, hay presente este proyecto que saliendo del Atlántico, de los puertos atlánticos y navegando en línea recta, en algún momento se va a llegar al oriente. ¿Por qué? Porque la tierra es redonda, porque saliendo de un punto hay manera de regresar a ese mismo punto. ¿En cuánto tiempo o qué obstáculos se van a presentar? Pues esa es parte de la aventura. Finalmente va a zarpar del puerto de Palos la noche del 2 al 3 de agosto de 1492 y para el 12 de octubre sus marineros, Rodrigo de Triana, va a visorar tierra firme, es decir, está llegando, a lo que ellos están convencidos que son las Indias. Las Indias es esta construcción, no necesariamente el subcontinente índico, sino todo el oriente. Y entonces va a morir, Colón va a morir con la certeza de que había llegado a las Indias y en el tercer viaje está convencido que llegó al paraíso terrenal, porque está interpretando lo que encuentra de acuerdo a las escrituras. Entonces acá tienen ustedes las rutas de los cuatro viajes que va a hacer. ¿Por qué va a estar el seguro que llegó a la India? Porque hay especies, porque hay una población diferente, porque empiezan a encontrar objetos de oro. Pero además, él pregunta, su concepto es, las tierras del Gran Can, Gengis Can, el Gran Can. Éramos, el título que le damos al gobierno de los mongolos es el Canato, porque el título nobiliario del gobernante es Can. Y hay una isla que en la lengua antillana se llama Parecido, que es Cubanacán, que hoy la conocemos como Cuban. Y entonces hay pregunta, porque no tiene traductor, el Gran Can, el Gran Can, y los indios lo que entienden es Cubanacán, acá cerca, a la vuelta de la esquina. Pues él está convencido que si no llegó a la India y si no llegó a China, pues llegó a algunas islas cercanas y que hay que seguir explorando. Sus exploraciones son en la parte del Caribe y de las Antillas. Y apenas para 1503, 1504, un navegante portugués, porque Portugal, a una vez que se dice ya llegamos a las Indias y no hay que bordear África, pues los portugueses también se van a lanzar a la aventura atlántica a ver qué pueden reclamar para el rey de Portugal. Américo Vespucio va a estar navegando toda la costa del Brasil interminable, buscando el pasaje para poder llegar a tierra firme en Asia y no acaba de navegar y no acaba de navegar y finalmente va a llegar a la conclusión esto no es el oriente, estas no son islas, esta es una masa continental y por eso nuestro continente no se llama Colombia, no hay pan, en honor de Colón, nuestro continente se llama América, en honor de este señor. Cuando llegan los españoles, cuando llegan los portugueses a América, lo que tienen ustedes en el mapa de la izquierda son los grandes imperios. En Mesoamérica, el gran imperio azteca pintado de verde, lo que tienen ahí de morado eran las tierras de los mayas, los mayas del periodo clásico en decadencia, pero todavía están las comunidades mayas, maya toltecas en la península de Yucatán y luego la gran mancha roja que tenemos en América del Sur es el imperio inca. Con esto se van a topar los europeos, a estos van a pretender conquistar. Y la imagen de la derecha es un grabado que nos muestra Hernán Cortés que desobedece las órdenes de Diego de Velázquez de explorar la costa mexicana, este es el tercer viaje de exploración a la costa mexicana y una vez que desembarca en Veracruz rompe con el gobernador de Cuba al que le debía obediencia y al que le tenía que rendir cuentas y decide fundar el primer municipio que va a ser la villa rica de la Veracruz Veracruz que lo va a poner bajo disposición de la corona de España y él se pone a disposición del rey de España no de Diego de Velázquez manda a quemar los barquitos en los que vienen los bergantines en los que vienen para que sus 400 hombres no puedan regresar a Cuba por supuesto que el gobernador de Cuba va a mandar una expedición punitiva para capturarlo y llevarlo encadenado a Cuba a ser juzgado pero pues él va a lograr convencer a Pánfilo de Narváez que se le una en la empresa de conquista y a la hora de la hora le va a poner sitio a Tenochtitlán con 600 hombres esto acá esta fundación de Veracruz es importantísima para la historia de México en el siglo XIX porque va a poner las tierras que descubra no al servicio de España sino al servicio de la corona española somos una colonia del rey de España por eso cuando Napoleón invade España en 1808 el argumento va a ser la soberanía de América regresa a los americanos porque el rey de España está preso cuando el rey de España regrese al poder la soberanía americana regresa al rey por eso el lema de Hidalgo va a ser viva la virgen de Guadalupe y cuál es la segunda parte viva Fernando VII y uno se pregunta cómo puede ser un grito de independencia si está diciendo viva Fernando VII porque este es el argumento de la legalidad la soberanía de América se puso en manos del rey no del pueblo español ya la siguiente vez que nos veamos vamos a estar hablando ya más a fondo de esto y por eso le quiero hacer énfasis a este momento fundacional es decir lo que se descubra es para el rey de España esta es la ruta que va a seguir Cortés para Tenochtitlán buscando el oro porque pues le traen oro los indígenas lo lo interpreta su llegada en este animal mítico que los pueblos americanos no conocen que es el caballo y con armas de fuego que tampoco conocen bueno lo van a identificar con el retorno de un rey mítico que fue un gobernante justo de Tula que se llamó Seacatl Topilzin Quetzalcóatl este rey tuvo que abandonar Tula se fue al oriente tomó una canoa y desapareció por el horizonte pero el mito decía va a regresar a reclamar su trono los aztecas se decían ser descendientes de los toltecas y tenían presente por un lado el culto al dios Quetzalcóatl y por otro lado a esta personificación de Quetzalcóatl en este gobernante justo y mítico de Tula y entonces cuando Cortés va avanzando con sus caballos con sus armas de fuego barbados de ojo claro rubios entonces se les va a interpretar es el retorno del dios y se le empieza a recibir como si fuera una figura divina y bueno con la mentalidad renacentista con la mentalidad antropocentrista que acabo de mencionar pues vienen en busca de oro para hacerse ricos para hacer grandes hazañas para cobrar fama y gloria y acá para los indígenas el oro pues era un símbolo del dios solar pero no tenía un valor material no tenía un valor económico este es un valor económico que tienen los metales en Europa no en América y mientras más oro le dan más oro va a ambicionar pues si me están dando esto imagínense lo que hay en la ciudad maravillosa que todo todo mundo está describiendo que está más allá de los volcanes los indígenas los aztecas se van a dar cuenta que Cortés no es un dios cuando ya está en el corazón del altiplano y además los aztecas que habían sido un imperio despiadado que tienen un montón de enemigos en los pueblos sometidos pues a lo que se van a enfrentar es de que estos pueblos sometidos van a ver a Cortés como el vehículo de la venganza de la liberación del dominio mexica y se van a unir con los conquistadores para apoyarlos en la empresa finalmente el 13 de agosto de 1521 después de un sitio de más de un año la ciudad de Tenochtitlán que ustedes tienen ahí el mapa a mano izquierda va a caer en manos de Hernán Cortés y considerados otra vez vuelvo a lo que inicié la charla con este espíritu de reconquista después de 800 años de pelear en contra del infiel con la bandera de la verdadera fe pues todo lo que todo lo que adoran y todo a lo que le rinden culto los mexicas y toda la población autóctona pues va a ser vista como obra demoníaca politeísta además hacen una cosa que les parece terrible que es una paradoja ¿verdad? que son los sacrificios humanos y les digo es una paradoja porque el martirio la explotación la tortura el maltrato y la violencia que van a ejercer en contra de los indígenas a la hora de la conquista probablemente haya sido mucho peor que un sacrificio humano pero bueno para ellos el sacrificio humano tiene la carga de ser demoníaco a dioses a dioses que no existen y entonces con toda la fuerza del espíritu de las reconquistas pues van a entrar a Mesoamérica van a destruir las ciudades de Nostitlán la van a quemar además hay miles de muertos por el sitio la pestilencia va a durar varios meses el primer lugar donde se van a establecer que es la primera el primer barrio colonial va a ser el barrio de Coyoacán en donde van a estar viviendo hasta que la ciudad de México deje de humear y sobre las ruinas de los templos sobre los cimientos de los templos se va a empezar a construir por lo que va a ser la ciudad colonial la capital del virreinato de la nueva España que va a ser la ciudad la ciudad de México una ciudad de aspecto europeo y además pues esto es un símbolo no solo es la ciudad sino todas las instituciones españolas todo el modelo de gobierno toda la manera de creer toda la manera de ser se va a traer a México y aquí el dilema el reto va a ser cómo incorporo a la población autóctona a esta nueva mentalidad a esta nueva religión entonces se va a hacer un gran énfasis en la europeización de los territorios con instituciones occidentales y bueno pues lo que va a pretender España es afianzar su predominio en toda la región el dominio español va a ser desde México hasta Patagonia y Tierra del Fuego exceptuando Brasil una vez que los portugueses reclamaron Brasil y los españoles reclaman México y luego Perú quien va a intervenir para dirimir la disputa entre portugueses y españoles de qué territorio es de quién va a ser el Papa Alejandro VI a través del tratado de Tordesillas va a ser una línea imaginaria en que le va a conceder lo que esté de esta línea hacia él hacia el oriente esto va a ser de Portugal y lo que esté hacia el occidente va a ser de España lo que le va a conceder a Portugal es muy poco así te cuentas entonces los portugueses van a reclamar y luego la línea se va a mover hacia la izquierda hacia el occidente y finalmente Brasil bueno va a quedar en manos de los portugueses y el resto de lo que se descubre de lo que se conquiste va a ser para España claro que esto no va a ser así porque una vez de que llegue a Europa la noticia de las maravillas y las riquezas americanas pues rápidamente franceses ingleses y holandeses se van a lanzar a la aventura atlántica a ver de qué pueden apoderarse entonces pues ustedes ya saben ¿verdad? el Caribe va a estar dividido entre España Holanda Francia e Inglaterra luego los franceses van a llegar a lo que es el Quebec y a la Luisiana y los ingleses a las trece colonias originales y a Nueva Escocia y a la península de Labrador y bueno pues luego se empiezan a repartir el pastel y la frontera de España con la Luisiana y con las trece colonias siempre va a ser muy ambigua no va a haber límites fijos eso apenas lo va a tratar de hacer el rey de España iniciado el siglo XIX de establecer exactamente dónde acaba la Luisiana y dónde empieza Texas que en ese momento es de la Nueva España les pongo este mapa todo lo que está de verde era parte de la Nueva España no les estoy poniendo los otros virreinatos esto es lo que constituyó la Nueva España toda esa mancha verde hasta la Alta California o prácticamente hasta el estado de Oregon la Florida Cuba y un montón de islas en el Caribe y aparte Centroamérica y aparte las Filipinas todo esto es administrado por el virrey de la Nueva España y bueno con la llegada de los españoles se va a originar la sociedad colonial sumamente estratificada por favor aquí suban a ver la colección de pintura de castas más de 16 grupos raciales dependiendo del color de la piel se va a dar un proceso de mestizaje en todo sentido mestizaje racial pero mestizaje cultural mestizaje culinario inclusive lingüístico y bueno pues la monarquía española va a imponer una nueva organización territorial y política un complejo sistema de instituciones y bueno tiene que crear instituciones tanto en América como en España para la administración de estos reinos pues que son su propiedad bueno con la extensión del territorio conquistado pues se van a dividir las tierras en virreinatos hagan de cuenta virrey es el segundo del rey así como tengo director y subdirector presidente y vicepresidente el virrey es el representante del rey de España él lo nombra el rey de España tiene esa prerrogativa no es un puesto de elección es nombramiento generalmente nobles españoles que van a recibir el cargo con una duración de dos cuatro seis años a los que va a estar rotando unas veces va a ser virrey de México otras veces va a ser virrey de de Perú de la ciudad de los reyes otras veces los van a mandar a Filipinas lo van a estar moviendo para evitar que el individuo se haga poderoso en un lugar y por supuesto que rompe el vínculo con España entonces para que no vaya a haber una traición no les permite quedarse por un largo periodo de tiempo hubo virreyes que fungieron como tales en la nueva España luego regresaron a la metrópoli y años después los vuelven a mandar pero la idea es de que no hagan un arraigo para que no haya el peligro que se independicen y se proclamen reyes de estos reinos para cada uno va a haber autoridades que van a ejercer este monopolio para el siglo XVII pues está el virreinato de la nueva España es este de color verde somos nosotros y el virreinato del Perú que está en color café abarcaba también Colombia parte de Venezuela y parte de Centroamérica lo que está de blanco esto es de Portugal pero para el siglo XVIII con la llegada de la dinastía Borbón al poder y de esto vamos a hablar en un rato para eficientar y agilizar y explotar mejor las provincias se van a crear dos nuevos virreinatos es decir la nueva Granada va a ser separar del virreinato del Perú a Ecuador Colombia y Venezuela y luego porque apenas en el siglo XVIII acaban de doblegar a los araucanos en Argentina y en Chile se va a crear el último virreinato que es el del río de la Plata que aquí lo tienen ustedes de color morado entonces estos cuatro virreinatos van a ser la forma política en la que va a estar dividida la América Hispánica para su administración y bueno los cuatro van a estar divididos en varias gubernaturas son territorios sumamente amplios acá pues vamos a tener a un gobernador en el nuevo reino de León el título del representante que le rinde cuentas al virreyes gobernador y capitanías generales que son guarniciones donde todavía hay que hacer la guerra y donde todavía hay que doblegar a los indios son capitanías generales o que fueran en las costas no vaya a ser que los ingleses a través de sus piratas o con un ejército traten de apoderarse de estos territorios y en cada virreinato va a haber un virrey una real audiencia cabildos funcionarios y demás para la administración para la eficiencia de la administración de estos nuevos territorios se tienen que crear instituciones tanto en España como en América el rey de España gobierna con poder absoluto no lo dice él lo va a decir Luis XIV pero bueno se aplica el rey de España el estado soy yo punto no hay democracia aunque hay una corte y aunque hay ministros aunque pueda haber un primer ministro la autoridad es la de el rey tiene el predominio el control absoluto para administrar lo que se van a conocer como las indias a la población autóctona de los países americanos se les va a dar el nombre de indios como si fuera población del subcontinente indio porque cuando llegó Colón pues pensaron que estaban en las indias entonces a la población autóctona se les va a dar el nombre de indio para las instituciones para la administración se va a crear un consejo de indias que es el consejo de funcionarios en España que están haciendo análisis y propuestas para que el rey de España pueda decidir a quien se manda que se hace como se administra y para dar permisos de quien va a emigrar a América se va a crear la casa de contratación de Sevilla que ahí administra todo lo que tiene que ver con lo económico y con lo social y en América el representante del rey es el segundo a bordo que recibe el título de virrey pero además se va a crear la real audiencia que también es un órgano primero para auxiliar al virrey en su desempeño pero por otro lado es controlar al virrey y depende no del virrey depende del rey de España que es hacerle una auditoría al funcionario que bienes tienes y cuando se van con qué bienes te vas para evitar ya saben ustedes que a Hernán Cortés por ejemplo que le van a dar el título de marqués del valle de Oaxaca o sea llegó a ser la América lo que era la intención de fama gloria y prestigio pues finalmente se le va a dar el título de marqués del valle de Oaxaca finalmente la real audiencia lo va a auditar lo va a detener y lo va a mandar a España en una investigación de abuso de autoridad abuso de poder y de enriquecimiento entonces la real audiencia pues es también un órgano judicial para conflictos que pueda haber pero también es no darle mano suelta al virrey para que haga lo que se le antoje luego va a haber gobernadores en los diferentes reinos y bueno va a haber capitanes generales que son los encargados de la supervisión de la estabilidad residentes en España el rey es la máxima autoridad por la gracia de Dios dicta leyes juzga dirige la administración nombra a todos los funcionarios sin embargo pues el consejo de indias le ayuda a tomar las decisiones y él las puede ir delegando el consejo de indias pues estaba formado por nobles por funcionarios mayores ya supuestamente adultos maduros con experiencia y aconseja el rey propone las leyes para las indias denla por el buen trato a los indígenas porque una vez que se topan con los indígenas la gran pregunta va a ser si Dios creó al hombre y hubo un Noé que sobrevivió el diluvio y Noé tuvo tres hijos uno fue el padre de los blancos y a fe uno es el padre de los asiáticos y uno es el padre de los africanos estos de donde vienen en un principio los va a describir muy bien Américo Vestucio va a decir son animales racionales animales racionales cuando llegan los europeos el maltrato a los indios va a ser terrible en 50 años de presencia europea en América van a morir 20 millones de indígenas las poblaciones van a quedar diezmadas por varias razones primero por la violencia segundo por enfermedades para las que no tienen anticuerpos como la sífilis y la viruela y tercero por el maltrato hay descripciones terribles de gente asada viva es decir atravesados con palos y asados como si fueran conejos o pollos y va a empezar un gran debate sobre todo entre religiosos y teólogos si estas estos entes tienen alma o no tienen alma y vamos a tener el debate de Bartolomé de las Casas con Sepúlveda que se lleva a cabo en España y finalmente va a prevalecer la noción de que si tienen alma por lo tanto son personas por lo tanto son hijos de Dios por lo tanto no se les puede explotar ni maltratar ni masacrar y el consejo de indias va a dar leyes para protegerlos y entonces por ejemplo se van a crear instituciones particulares para ellos escuelas de indios y en algunos lugares en el caso de México en el sureste pueblos de indios a donde no pueden entrar ni blancos ni peninsulares ni criollos ni mestizos porque los maltratan estos pueblos son exclusivamente para la población autóctona entonces va a haber aquí un pequeño problema y esto es nuevamente una paradoja porque se va a considerar que si bien si son humanos son hijos de Dios y tienen alma son menores de edad que tienen que ser tutelados y entonces aquí lo sabemos nosotros el menor de edad no tiene derechos políticos tiene que tener un tutor no tiene derecho al voto no puede ejercer derechos ciudadanos entonces el concepto del indio va a ser son menores de edad son inocentes no tienen nociones políticas entonces los tenemos que administrar la paradoja es de que fueron grandes imperios fueron imperios sofisticados con un gran conocimiento el imperio mexica fue un imperio poderosísimo y de repente de ser amos y señores de estas tierras se convierten en el estrato más bajo que no tiene derechos políticos que no puede ocupar ningún cargo no puede entrar a las universidades no puede entrar al ejército es decir como niños menores de edad que por un tiempo indefinido quien sabe hasta cuando van a poder tener madurez política tal vez de ahí radique la grandeza de Benito Juárez el único presidente de México de raza india pura zapoteco al 100% que llegó a ese cargo y además pues tuvo que enfrentar retos pero tremendos pero es el único es el único entonces bueno el consejo de indias va a velar por el buen trato a los indios también el consejo de indias acaba siendo el máximo tribunal de justicia y además pues se controla a todos los funcionarios de España ya les digo de que la real audiencia va a depender de este consejo de indias que depende del rey y van a enjuiciar a los virreyes a los que puedan acusar de corrupción inclusive al conquistador se lo van a llevar a España para ser enjuiciado la casa de contratación en Sevilla tiene varias funciones primero es la que controla el comercio la idea de España sobre las Américas va a ser la explotación de todos sus recursos oro plata metales y todo lo que pueda engrandecer no a las colonias sino a España no les interesa fomentar el comercio interior les importa todo lo que se puede exportar y enriquecer a la metrópoli por otro lado llevan el registro de que barcos y que individuos y que séquitos y que funcionarios y quienes quieren emigrar a América para evitar la contaminación de los indígenas a los que hay que convertir al catolicismo se va a prohibir la inmigración de cristianos nuevos es decir de individuos que tenían un origen judaico o musulmán y que se hubiesen convertido al catolicismo y entonces los cristianos nuevos no tienen permiso de llegar a América no vayan a contaminar el proceso de evangelización la pregunta es ¿cómo llegaron? vamos a hablar de Carvajal y de la Cueva están exentos de esa supervisión los que vienen como séquito de un funcionario y Carvajal y de la Cueva va a recibir el título de gobernador del nuevo reino de León y él puede decir quién sí viene y quién no y es así como van a llegar criptojudíos a la nueva España desgraciadamente no va a haber tiempo para profundizar en el tema de la Inquisición pero para mantener la ortodoxia y la pureza de la fe y para evitar esta discrepancia con los indígenas para 1524 se establece el Tribunal del Santo Oficio en México en la Nueva España para 1528 en Santiago de Tlatelolco se llevó a cabo el primer auto de fe para 1571 llegó en pleno la Inquisición Española a México y a Perú y a Cartagena de Indias y eventualmente al Virreinato del Río de la Plata para el siglo XVIII los procesos contra judaizantes herejes y idólatras y gente que propiera injurias prácticamente ya han cesado hay un control absoluto del buen comportamiento de la población y en el siglo XVIII la Inquisición lo que va a estar vigilando es que no se propagen las ideas de la Ilustración las ideas libertarias tanto Hidalgo como Morelos antes de ser ajusticiados pasaron por un proceso inquisitorial entonces la idea de la Casa de Contratación lo que quiere es controlar quién va a venir a América y de qué manera se puede ejercer el control de las autoridades españolas en América pues está el Virreinato representa al rey en América tiene que defender el territorio tiene que verificar que no haya abusos en contra de los indios la cuestión de los negros no les va a preocupar hay un precepto bíblico en que la historia de Noé se establece que los negros van a ser esclavos y entonces nadie se preocupa si tienen alma o no tienen alma y si se les explota o no se les explota y si hay el argumento van a decir bueno pues vea la Biblia ¿verdad? el padre Noé maldijo a los hijos de Camp para que sean esclavos de sus hermanos ¿qué quieres que yo haga si esta es la voluntad de Dios? es decir acá va a estar muy bien el argumento porque pues el negro el negro tiene esa maldición esto finalmente pues se va a acabar rompiendo inclusive en México antes que en Estados Unidos porque el mismo Hidalgo va a proscribir la esclavitud él va a dar un edicto en 1811 que prohíbe la esclavitud antes cincuenta y tantos años antes de la guerra civil norteamericana luego el virrey tiene que mantener la paz y el orden fomentar la colonización fundación de ciudades repartir tierras sobre todo entre los conquistadores o entre los inmigrantes españoles y bueno que se cumplan las leyes que dicta el rey la real audiencia tiene varios miembros eran tribunales de justicia superiores por un lado aconsejan al rey y por otro lado controlan que el rey no se exceda el virrey no se exceda y que además no se enriquezca y bueno en caso de que el virrey esté enfermo o de muerte o en el tránsito de que un virrey se va y el otro llega pues entonces la real audiencia va a hacer las funciones administrativas los gobernadores son la máxima autoridad dentro de sus reinos o dentro de sus provincias tienen que hacerle frente a la buena administración en el caso de Carvajal tiene que pacificar a la población local tiene que fundar ciudades y bueno hay capitanes generales con funciones especialmente militares en territorios amenazados ya sea por la hostilidad de los indígenas o el riesgo de que Inglaterra Francia Holanda o Portugal pretendieran apoderarse de territorios españoles Guatemala por ejemplo hasta los años de la independencia va a ser capitanía general de Guatemala que va a estar superitada al virrey de la Nueva España residentes en América vamos a tener a los cabildos varios órganos varios miembros es la administración de las ciudades y los pueblos con la gente local y bueno pues distribuyen la tierra entre los habitantes cobran los impuestos para España para el rey de España no para España para el rey de España el 20% de todo lo que se produzca de todo lo que haya de valor económico en las Américas es para la corona 20% se encuentra una mina de oro el 20% de la producción de oro va derechito al rey porque el Estado español tiene un montón de gastos porque lleva a cabo guerras en Europa porque es dueño de Flandes porque es dueño del reino de Nápoles porque tiene ejércitos porque tiene funcionarios y entonces el 20% de todo lo que se produce de todo lo que se encuentra es para el rey y bueno pues los cabildos empiezan al nivel más básico de la villa del pueblo de la localidad a cobrar los impuestos y bueno se cobran impuestos internos el traslado de mercancía en cada provincia por la que se atraviesa una frontera se paga un impuesto se llaman alcabalas si alguien de Nuevo León si alguien de la ciudad de Monterrey la metropolitana ciudad de Monterrey en el siglo XVIII quisiera comprar una hermosísima vajilla de talavera poblana no solo era el valor de la talavera y no solo era el valor del transporte de la vajilla sino lo que se pagaba de Puebla a Tlaxcala de Tlaxcala a México de México a Querétaro de Querétaro a San Luis de San Luis a Coahuila de Coahuila a Nuevo León y entonces el costo de la vajilla era pues sí no se podía afrontar ¿verdad? y bueno también proveían los cabildos a la policía de la ciudad para el bien buen gobierno tenían que mantener hospitales tenían que tener instituciones de educación religiosa o de educación para indios y bueno pues generalmente sesionaban a puerta cerrada las decisiones eran tomadas por sus miembros y cuando había problemas graves pues ahí sí ya se combinaba a toda la población a que asistiera a una asamblea para poder decidir qué es lo que se tiene que hacer y bueno pues sobre todo pues a la población destacada en este caso pues la persona más preparada la persona que va a estar participando en todas estas consultas pues van a ser los sacerdotes porque a fin de cuentas pues es la gente que tiene educación en cada uno de los poblados para si lo vemos en este esquema este es el orden virreinal a la cabeza está el rey del rey depende la casa de contratación y el consejo de indias del rey depende el virrey del rey depende el capitán general del rey depende el gobernador y del rey van a depender finalmente los nombramientos de corregidores y alcaldes mayores por otro lado la casa de contratación lo que va a controlar es el nivel más básico los caritos municipales porque es el pago de impuestos al nivel más básico y el consejo de indias es a quien le tienen que rendir cuentas los oidores los oficiales reales y bueno pues siguiendo la línea el rey nombra obispos y altos cargos religiosos y aquí cuenta el patronato real no son autoridades eclesiásticas que sean nombradas por Roma son nombradas por el rey de España por esta facultad que recibieron Isabel y Fernando por derrotar al musulmán y entonces también corregidores corregidores de indios y caciques de indígenas pues de alguna manera es una estructura vertical el poder todo poderoso la autoridad máxima es el rey de España por la gracia de Dios es decir ese es el mandato divino a los territorios españoles en toda América y lo tienen pintado de verde aunque hay falta un pedacito de México que llegaría a Texas Colorado Nuevo México Arizona la Santa California Oregon se les dominó Reino de Indias para el colonizar se van a fundar pueblos se van a hacer avanzadas presidios generalmente las autoridades son peninsulares tienen todas las prerrogativas todas las prerrogativas sus hijos criollos tan españoles como ellos no tienen derecho a ascender a los puestos más altos de ningún grado de administración ni eclesiástica ni política ni administrativa por el mismo temor que los criollos proclamen una independencia ya lo había intentado en 1560 y tantos un hijo de Hernán Cortés Martín Cortés trató de levantarse en armas y sacudirse del yugo español y entonces los criollos que para el siglo XVIII van a ser el estrato más cultivado más rico más ambicioso tienen cerrada la entrada a los niveles más altos de la administración por eso no les debe de sorprender que el caudillo de la independencia es un criollo luego vamos a entender al final vamos a ver por qué los sacerdotes son los caudillos de la independencia pero por lo pronto la cabeza de la independencia son criollos Allende Aldama Jiménez no son mestizos por supuesto que no son idios los criollos para el siglo XVIII y luego con las reformas borbónicas van a estar exasperados de la explotación de la corona española y frustradísimos de que no pueden llegar a los niveles más altos de la administración y del prestigio y bueno a las autoridades residentes se les hacían juicios de residencia dar cuenta de qué habían hecho y cómo habían conseguido el pecunio juicios de visita que venían inspectores de España a investigar si se estaban cumpliendo las obligaciones nunca de los nunca un rey de España llegó a América ni siquiera cuando Napoleón invadió España a diferencia del rey de Portugal que se embarca en Lisboa y va a llegar a Brasil en México en la ciudad de México en la calle de Gante en un palacete hermosísimo el palacete estaba preparado en 1808 para recibir en cualquier momento la llegada del rey de España y su familia para que no cayeran en manos de Napoleón pero bueno nunca vino un rey de España a México ni a Perú ni a Argentina ni a ningún punto de las Américas entonces este orden este orden político es el que se va a mantener hasta el siglo principios del siglo XIX esta es la estructura colonial una estructura vertical monopolizada por España controlada por el rey y entonces pues las únicas autoridades en los puestos más altos que van a ejercer poder en América van a ser de origen español tienen que haber nacido en España se les va a dar el nombre de peninsulares y bueno pues este va a ser el orden colonial de la sociedad lo van a ver ustedes la próxima semana al ratito vamos a hacer una mención ligera porque si hablamos de la sociedad tenemos que hablar de lo social al mismo tiempo que hablamos de lo económico pero ya la siguiente semana con Rosy pues van a hablar de todo este sistema de castas vamos a hablar del lugar social de cada quien en la sociedad colonial la economía el objetivo es la explotación el enriquecimiento de España y de la corona española todos los recursos y lo que más se ambiciona son los metales y de estos metales los que tienen más valor el oro y la plata aquí había grandes minas que en la concepción indígena los metales pues son el color del sol y el color de la luna pero no tenían un valor monetario y no era para acumular riquezas los conceptos de riqueza eran otros en el caso de Europa la base de la economía de la transacción económica es el oro y es la plata las monedas son de oro y son de plata tienen un peso no sabemos cuál es la onza Troy es el peso convencional de lo que le da el valor universal es decir una moneda de plata de tal peso vale lo mismo en Inglaterra que en Florencia que en donde sea y entonces aquí desde la llegada misma de los primeros exploradores pues se dan cuenta de que hay minas y de que hay una riqueza en oro y en plata y lo van a ambicionar y lo van a buscar y se va a construir un mito de un monte de un cerro riquísimo que tiene yacimientos auríferos excepcionales que se llama el Potosí y entonces los conquistadores españoles van a estar buscando el Potosí es más bien una construcción mitológica pero por eso vamos a tener un Potosí en Bolivia y tenemos un Potosí en Colombia y tenemos San Luis Potosí en México porque es esta idea de una montaña que está rellena de oro entonces el modelo es mercantilista el modelo es de acumulación de riquezas el hombre rico se mide por la cantidad de tierras que posee y la cantidad de recursos económicos medidos en oro y plata que tiene entonces no es el concepto capitalista todavía España va a ejercer un monopolio absoluto sobre sus colonias no puede comerciar con nadie más que España los productos que se van a exportar a América pagan impuestos en España y pagan impuestos de entrada a las Américas y pagan impuestos en el traslado vamos a suponer que del puerto de Veracruz a la ciudad de Acapulco y todos estos impuestos son para España no pueden comerciar con Inglaterra no pueden comerciar con las 13 colonias no pueden comerciar entre sí todo es a través de España y lo que podría ser competencia para la producción española va a estar prohibido en América para que sean clientes de los productores españoles vamos a hablar del vino vamos a hablar de las viñas de San Lorenzo en Coahuila se establecieron para 1564 la tierra y el microclima son similares a los climas en España y en Francia para la producción de vino en un primer momento se sembró uva para la producción de vino para consagrar y vino de mesa pero va a llegar la prohibición de España que no se puede producir el vino de mesa entonces hasta después de la independencia es cuando se va a empezar esta producción nacional sobre todo en el siglo XX porque durante 300 años estuvo prohibido que hubiera vinos mexicanos ¿por qué? porque si quieres vino lo vas a comprar de España España tiene una sobreproducción y vas a pagar el precio del vino más todos los impuestos que implican más su transportación igualmente va a ser la morera la morera es una planta que alimenta al gusano de seda para producir estos artículos que son considerados de lujo entonces como los produce España y se producen en una de sus colonias que son Filipinas pues entonces que no los produzcan las Américas para que lo tengan que comprar a los productores españoles y con esto haya un ingreso entonces monopolio de no puedes comerciar con nadie más que España segundo no puedes producir todo lo que pudieras producir porque compites con la metrópoli y no nos interesa que tú seas nuestra competencia también lo que se va a prohibir es el cultivo del olivo la base de la alimentación española es aceite de oliva y entonces acá muy bien podría haber el cultivo del olivo pero también va a estar prohibido porque no solo lo consume el peninsular lo va a consumir el criollo también pues entonces vas a tener que comprar aceite de oliva español y ya saben ustedes toda la sobrecarga que viene la tierra es propiedad del rey porque es el modelo mercantilista mientras más tierra hay se es más rico el rey la puede conferir por cédula real a alguien que haya hecho algo excepcional entonces a todos los conquistadores absolutamente a todos se les van a dar tierras de su propiedad pero esto es con el permiso del rey hoy en día en Nuevo México no me quiero meter en la polémica de Trump pero en Nuevo México con todo este asunto de inmigrantes legales inmigrantes ilegales Nuevo México fue parte de México hasta 1848 había población de origen mexicano de origen mestizo de origen criollo y entonces se quedaron a vivir pues todo lo que es esta parte sur de Estados Unidos en Texas Nuevo México Colorado y todo lo demás con el problema de la inmigración ilegal entonces hay todo este asunto si se deportan los ilegales o si se les da una amnistía y todo lo que esto implique pero por sus facciones por su cultura por su idiosincrasia a estos descendientes de pobladores de Nuevo México desde el siglo XVII se les califica también como hispanos y bueno por sus facciones pues también con estas exigencias de demuestra tu legalidad en el país pues también se les amenaza te vamos a deportar y eres un ilegal y bueno todo lo que quieran todo lo que quieran ver entonces se han entablado juicios de estos descendientes de nuevo hispanos que viven en Nuevo México aduciendo tenemos más derecho a la tierra y a la existencia aquí que en los anglos estamos desde el siglo XVII venimos desde la Nueva España y por cédula real del rey de España nuestros ancestros fueron colonizadores acá están los títulos no me pongas en la misma categoría del inmigrante ilegal y no me pongas en la categoría de estos hispanos que no pueden tener el acceso a todas las facilidades de la vida americana porque tenemos más tiempo que estar acá que los guaytan los saxon protestan porque estamos aquí desde la época española pero sacan la cédula real y con estas cédulas reales entablan juicios para reclamar de regreso sus tierras y para tener esta postura social y política entonces la tierra se concedía por cédula real y por merced real por merced real se crearon encomiendas ¿qué es encomienda? encomienda era darle tierra a un español con los habitantes de la tierra con los indígenas que le iban a trabajar la tierra la iban a hacer productiva para el honor y la grandeza del encomendero ¿cuál era el pago que iba a recibir el trabajador agrícola? la cristianización para salvar su alma este sistema de encomiendas condujo a tal abuso que finalmente se va a abolir no puede haber más encomiendas porque condujo a una tremenda explotación luego va a haber haciendas en manos de particulares la iglesia puede tener tierras puede heredar tierras ya luego hablaríamos del conflicto con Benito Juárez la desamortización de los bienes eclesiásticos lo que va a hacer el gobierno español es respetar la propiedad comunal que era la manera tradicional a las que las comunidades indígenas estaban acostumbradas desde el periodo prehispático lo que posteriormente llamaríamos ejidos es decir se va a respetar la propiedad comunal de las tierras en las comunidades indígenas y bueno hay aduanas internas y alcabalas ya se las mencioné varias veces pues esto es de todos los impuestos que se cobran el 20% va a manos de la corona para la agricultura ahí tienen ustedes el mapa las regiones que se cultivan más la población indígena y en este nuevo grupo racial que son los mestizos se van a mantener dentro de los cultivos tradicionales particularmente el maíz la base de la alimentación hasta la fecha el frijol el chile el maguey el tabaco los españoles trajeron nuevas plantas el trigo el plántano el arroz caña de azúcar los árboles frutales se trajo toda clase de ganado aquí no había animales domésticos excepto guajolotes y solo escuincles pero van a llegar cabras cerdos pollos reces ovejas etcétera y además animales de carga burros y cabales la agricultura va a ser a la manera tradicional es decir en las poblaciones indígenas por mucho tiempo va a ser el bastón sembrador eventualmente el arado tirado por bueyes la cosecha es manual la industrialización del campo en México va a entrar tardíamente casi hasta la época de Porfirio Díaz entonces bueno la base de la alimentación va a ser así población indígena y mestiza es el maíz población blanca ya sean criollos y peninsulares el trigo pan blanco criollos y peninsulares tortilla mestizos e indios poco a poco se va a ir desarrollando una fusión gastronómica que bueno finalmente vamos a acabar hablando de la alta gastronomía mexicana que es la mezcla de las dos de las dos tradiciones los sistemas de trabajo pues el primero fue la encomienda que era el reparto de indios entre los colonizadores a los que les daban las tierras para vean acá que bonito cristianizarlos y protegerlos por supuesto que no los protegieron no les pagaban los explotaban y bueno van a ser tantas las denuncias van a ser tantas las quejas y tan alto el número de muertos que finalmente se va a prohibir los indígenas eran considerados vasallos del rey tenían que pagarle también tributos era vender su trabajo a los colonos españoles empiezan trabajando en las minas o como servidores domésticos su constitución física no les no permite una fuerte explotación por las mismas las mismas bases de su alimentación pues son gente delgada que no tiene esa fortaleza y bueno para reemplazar esta mano de obra que es en deble pues se van a empezar a importar esclavos negros desde el siglo XVI para que hagan las labores más pesadas los van a traer de África se van a comprar en los mercados del Caribe el peonaje va a reemplazar la encomienda ya no solo es pagarte con la evangelización sino van a empezar a recibir un salario pero más que un salario pues es una forma de servidumbre un poco el modelo medieval de siervos de la cleva están atados a la cleva los sueldos que reciben son pues mínimos son mínimos sus condiciones de vida son bastante frágiles y bueno los alcaldes mayores pueden llevar a cabo repartimentos es decir a cualquier labor que el poblado necesite van a ir a la casi como se hace como hace el ejército con la leva es hacer el repartimento e ir a tomar a los hombres y decirles pues ahora te toca trabajar en esto porque se tiene que hacer un camino o se tiene que dragar un canal o se tiene que construir una presa y entonces van a tomar a los hombres para llevarlos a laborar la minería es la actividad más buscada es lo que más codician los españoles los criollos el modelo de riqueza basado en la acumulación de mentales preciosos pues va a propiciar que se vaya avanzando en la conquista y en la colonización buscando el mítico Potosí y todo lo que va a ser la ruta del oro y de la plata entonces bueno la mano de obra va a ser muy barata o prácticamente gratuita se invierte en el esclavo negro una sola vez y bueno pues este es el que va a trabajar que recibe a cambio pues algo de comida una cama y probablemente muchos malos tratos y entonces mucho del trabajo de las minas va a ser en manos de los esclavos negros privilegios para aquellos que se quieran lanzar a la aventura de explorar y descubrir donde hay minas la corona percibe el quinto real el 20% de todo lo que se encuentra en la mina es para el rey se empiezan a hacer métodos para hacer el metal más puro lo que se llama el sistema de patio que es hacer la plata quitarle todas las impurezas por medio de sal y de mercurio y si ustedes se fijan pues toda la costa occidental de México pues es la avanzada buscando las minas la más bueno de las más importantes las que se encontraron en Zacatecas ahí vamos a hablar de la fundación de Nuevo León perdón del Nuevo Reino de León y de las metropolitanas Ciudad de Monterrey Monterrey iba a ser el punto intermedio para el traslado del metal de las minas de Zacatecas al puerto de Tampico y entonces iba a ser un punto intermedio para que las carretas las caravanas de los metales llegaran reposaran se volvieran a provisionar atravesaran la Sierra Madre Oriental y llegaran a la costa y ese era el gran objetivo y el gran destino de la ciudad de Monterrey que no prosperó no prosperó por varias razones una es el clima pero sobre todo que es tierra de guerra viva aquí los chichimecas no fueron doblegados sino hasta finales del siglo XIX y entonces los ataques de los chichimecas eran constantes y entonces este sueño de grandeza para Monterrey pues la grandeza va a llegar finalmente hasta 1890 con la industrialización pero ese era el objetivo hacer este poblado que aquí fuera un punto de descanso de abastecimiento y de redirección del metal a la costa para llegar a España entonces bueno y ustedes tienen estas tradiciones de ciudades mineras una agotada real de 14 vamos a hablar del dueño de la mina en Taxco el señor de la borda cuando se casó la hija pavimentó las calles de la ciudad en plata para que por ahí pasara el cortejo el cortejo nupcial era tan alta la producción de este metal y bueno pues acá tienen ustedes el mapa de todas las minas en México Sombrerete Zacatecas Fresnillo Guanajuato Taxco Oaxaca San Luis Potosí Real de Catorce Tlalpujagua y Pachuca estos son los centros auríferos y platíferos más importantes de México para mediados del siglo XVIII tres cuartas partes del oro circulante es decir de las monedas de oro circulante en el mundo procedían de minas mexicanas tres cuartas partes de la moneda de oro era mexicana con esta España pagaba sus deudas pagaba sus ejércitos pagaba el boato de la corte es decir tres cuartas imagínense la productividad de las minas mexicanas sigue produciendo ¿verdad? a nivel de industria estaba regulada por el consejo de India ya hablamos de los monopolios y de las prohibiciones de que no se debe de producir para no competir hubo dos modelos de no se llamaban entonces industrias es más bien manufactura o se llaman también talleres obrajes factorías el obraje era un modelo basado en la explotación de la mano de obra indígena y negra y hay talleres artesanales que prohíben la entrada de indios negros y mulatos en donde los trabajadores van a ser la mayoría de ellos mestizos aquí hay a la manera medieval pues hay cofradías hay maestro hay hay discípulos y demás los principales centros industriales o productores fueron la ciudad de méxico san miguel el grande hoy san miguel allende guadalajara córdoba y puebla y las industrias eran de hilados y tejidos de tabaco producción de azúcar la explotación de la grana esta es una tintura un colorante rojo y la elaboración de pulque esto es lo que se produce esto tiene que ver con el consumo interno esto no le interesaba a España que se exportara esto era para abastecer el mercado interno y nuevamente les menciono pagando al cabal hacen el tránsito vamos a suponer que lo que se produjera en guadalajara y llegara a la ciudad de monterrey pues en el camino ya pagó sus respectivos impuestos sobre el comercio está regulado por la casa de contratación de sevilla de España a México se traía aceite aguardiente objetos de hierro lencería textiles porcelana vinos México se convierte en un punto intermedio entre ahora sí las riquezas de oriente que era el propósito original de Cristóbal Colón entonces todo lo que se trae de lejano oriente marfiles perfumes especias sedas porcelana en la nave de China en la nave de China es embarcada es embarcada en Filipinas atraviesa el Pacífico llega al puerto de Acapulco del puerto de Acapulco se cargan las carretas y los carros tirados por caballos atraviesan hacia el puerto de Veracruz se vuelven a embarcar y finalmente todas estas riquezas todos estos bienes van a llegar a España esto va a ser un comercio sumamente importante lo va a tratar de revivir Benito Juárez en 1867 es decir que México sea el punto intermedio entre los bienes de Asia todavía más codiciados en Europa del siglo XIX y los mercados europeos entonces la nave de China de todo lo que trae la nave de China pues aquí se fueron quedando cosas acá se fueron quedando una influencia se traían perlas cera muebles perfumes ámbar marquetería uno de nuestros símbolos nacionales es la China poblana es decir probablemente una mujer de origen oriental que en alguno de estos barcos llegó como esclava o como sirvienta y bueno pues su fisonomía su vestimenta pues acaba marcando una pauta ¿verdad? a las niñas le decimos ah bueno si para la fiesta de la asamblea nacional vas a ir vestida de China poblana es una contradicción pero bueno tiene que ver con esta referencia a la NAO de China nuevamente es un monopolio comercial nadie más puede de México no se puede llevar los productos del oriente a ninguna otra parte y aquí va a haber una influencia vamos a tener bueno pues está aquí la hermosísima exposición de marfiles que se puede visitar algunas pues las técnicas chinas o filipinas y con estos marfiles se van a acabar haciendo adoratorios y se van a acabar haciendo imágenes religiosas y se va a hacer toda una industria del mueble con incrustaciones de marfil entonces esto pues en México va a tener una influencia en lo que va a ser la producción de estos bienes el comercio interior a España no le interesa que haya un comercio muy activo y muy dinámico está detenido por los pagos de impuestos internos en el traslado de las mercancías hay inseguridad sobre todo para trasladar los bienes al norte de la nueva España es tierra de indios insumisos indómitos que se han resistido a la domesticación que además están atacando poblados que están atacando a los caminos y entonces son caminos inseguros y sumamente peligrosos no hay buenos medios de comunicación el viaje de Monterrey a la Ciudad de México tomaba más de dos semanas y bueno pues hay escasez y todo va a estar centralizado en la Ciudad de México que va a ser la capital entonces el comercio interno pues es prácticamente de autoconsumo de autosostenimiento y bueno pues la gente está muy limitada en lo que puede en lo que puede adquirir si no vive en el centro del país si no vive en Puebla no vive en Veracruz no vive en Guadalajara o no vive en México pues tiene que preocuparse por producir por sí mismo lo que necesite acá tenemos una imagen de la pintura de casta pues que sería aquí un negocio de clase urbana media baja de población mestiza pues que tienen acá algún tipo de oficio para abastecer a clientes locales y el traslado el traslado a España va a ser con estos galeotes ahí tienen ustedes representado el trayecto de la NAO de China y luego el viaje hacia Europa sabiendo que estos barcos vienen cargados de maravillas de oro de plata de bienes de lo que se trae de oriente los mismos gobiernos francés e inglés van a promover la piratería entonces los piratas van a estar asolando el Caribe en donde atacan a los barcos para robarles sus bienes todavía en el fondo del golfo hay barcos reposando que andan pues ahí los exploradores buscando a ver qué maravillas les encuentran hace unos años se encontró uno que se llamaba Santa María de Atocha con un montón de cosas de oro que fue hundido en la defensa que se hizo del barco para no caer en manos de los piratas en Cayo Hueso en la Florida hay un museo pues de todos estos de estas maravillas que se han rescatado del fondo del mar que provenían de todos estos barcos para prevenirlo pues al gobierno español no le va a quedar de otra más que organizar convoyes en donde los barcos que transportan todas estas riquezas van a ser acompañados por barcos armados que le pueden hacer el frente a los piratas entonces bueno es una manera de defenderse en Inglaterra los piratas reciben títulos nobiliarios ¿verdad? Sir Walter Rale etcétera etcétera porque pues están llevando estas riquezas además pues hay un conflicto antiquísimo entre Inglaterra y España e Inglaterra y Francia entonces bueno pues lo que pueda yo dañar lo que pueda yo dañar a España y que no lleguen estos bienes pues entonces todos estos piratas van a ser promovidos por el gobierno inglés el pirata inglés que tiene la desgracia de encallar en costas novohispanas o tiene la desgracia de ser castigado como hereje no va a ir a una cárcel va a ir a la inquisición porque se considera a la religión reformada herejía y entonces van con sus huesitos a los tribunales y a las cárceles inquisitoriales entonces bueno esta va a ser la situación de que España pues tiene que mandar barcos costeros y barcos que acompañen a los buques que vean con toda esta riqueza para que no vayan a ser o atacados o que vayan a ser hundidos y este es el monopolio metropolitano la metrópoli es España exporta vinos herramientas tejidos libros armas América todo esto que tienen ahí abajo son las colombias la población indígena todo lo que producen té café chocolate cobre plata clavos el marfil de Filipinas nuez boscada azúcar todo eso se va a llevar exclusivamente a España acá están las flotas que están acompañando los barcos ya España va a distribuir estas riquezas con el resto de los países europeos por supuesto pues que tienen que pagar un arancel para que puedan tener chocolate americano en la mesa de la reina de Inglaterra es decir España si va a comerciar con todos los países europeos pero los países europeos no pueden comerciar con las colonias y las colonias con estos tampoco entonces pues de esta manera se representa muy bien bueno vamos a hablar un poco de la sociedad en el siglo XVIII acá está la pintura de castas hay 16 castas tiene que ver la mezcla de las tres razas de las razas fundamentales el blanco el indio y el negro blanco e indio produce mestizo blanco y negro produce mulato y luego las mezclas de indio con negro pues un montón de nombres van a llegar a unas denominaciones verdaderamente impactantes una denominación de una de las castas es salta para atrás porque de padres negros a lo mejor un niño es blanco porque un ancestro fue blanco o tente en el aire no tienes lugar social una casta se llama no te entiendo no te entiendo nada más no sé quién eres porque no sé si eres negro eres blanco eres indio eres mestizo eres mulato es decir no logro entender detente en el aire salta para atrás entonces bueno visiten la exposición porque es muy es muy bonita es un catálogo era una taxonomía un poco romántica idealizada para mostrar en Europa cómo era la sociedad colonial y bueno la aristocracia que es el peninsular y sus hijos criollos van a tener la propiedad de grandes extensiones de tierra tienen el mayor nivel de poder de riqueza el criollo pues está frustrado porque no puede llegar a la administración máxima no puede ser virrey no puede ser oidor no puede ser gobernador las tierras pues van a favorecer a la sociedad a la aristocracia colonial se van a hacer haciendas va a haber latifundios y bueno los antiguos indios son inquilinos son peones son trabajadores de las haciendas españolas entonces acá vuelvo a la la colección de pinturas de cascas que alberga el museo es una de las colecciones más grandes del mundo y más importantes con artistas de primer nivel entonces bueno aprovechen una de las visitas al museo ya sea antes de la clase o saliendo de la clase pues dense ahí una paseadita para que las puedan admirar la mestiza el estrato mestizo eran hombres y mujeres libres discriminados por su color de piel los españoles y los criollos pues nada más les van a permitir ocupar escaños intermedios en la administración pública eso conforman el bajo clero labores mal remuneradas las mujeres pues son trabajadoras son sirvientas son artesanas no pueden tener los cargos si el criollo que es hijo del peninsular con todas las prerrogativas no puede acceder a estos puestos en los niveles del ejército de la administración pública y de la iglesia mucho menos los mestizos y bueno conforme la población indígena fue disminuyendo pues aumentó el número de mestizos del país y por otro lado pues alguien tiene que trabajar las tierras alguien tiene que trabajar en las haciendas entonces muchos mestizos van a acabar dedicándose a las labores agrícolas van a acabar siendo peones y jornaleros y bueno la población indígena fue mermada los los sacerdotes van a ser sus defensores vamos a hablar de Pedro de Gante vamos a hablar de Fray Bernardino de Sagón vamos a hablar de Vasco de Quiroga verdaderamente dedicados a su defensa a su reivindicación sin embargo se convierten en uno de los niveles más bajos no tienen derechos políticos ya lo mencioné la clase dirigente colonial no va a cambiar el trato hacia los indios en 300 años de colonia es decir no tienen ningún derecho no pueden participar en la vida política el patrón de comportamiento hacia los indios va a ser el mismo el indígena es incapaz menor de edad tiene que ser tutoriado la población sometida las autoridades civiles y eclesiásticas se tienen que encargar de ser buenos cristianos de cumplir con sus obligaciones no es casualidad no es casualidad que el culto a la guadalupana sea a través de un indio no es casualidad es una virgen morena patrona de la población americana no es la virgen de la covadonga patrona de los españoles no es casualidad cuáles son los rasgos de la virgen ni en dónde se aparece y mucho menos cuándo se aparece y que sea un indio a Juan Diego porque esta es la manera de darle a este estrato tan disminuido tan explotado y tan maltratado una defensora una patrona una una esperanza es decir el culto a la guadalupana tendrá sus bases teológicas pero también tiene sus bases antropológicas y no es casualidad entonces bueno estos serían los estratos y lo que yo les menciono mientras más cerca bueno del negro ni voy a hablar es esclavo no tiene o sea animal de trabajo no tiene ningún derecho no hay defensores dentro de los sacerdotes que hablen por ellos es decir es el nivel más bajo de la población en México no se va a dar una presencia negra tan abundante como en el Caribe como en el sur de los Estados Unidos o como en Brasil y cuando hablamos de la mexicanidad se nos olvidan son la tercera raíz de la mexicanidad en este museo hace varios años hubo una exposición que así se llamó la tercera raíz de México que era la reivindicación de los orígenes africanos de parte de la población de las localidades de sus tradiciones lo sabemos por lugares donde se festeja el carnaval donde hay una economía basada en plantación ahí es donde hubo población negra vamos a hablar de un caudillo de la independencia que es guerrero que es mulato que las pinturas lo blanquean un poco pero bueno sería esta esta presencia pero bueno totalmente maltratado hasta 1811 en que Hidalgo abole la esclavitud estos negros pues son son una mano de obra en el campo y en las minas que van a ser traídos en grandes barcos al Caribe para ser pues vendidos en los mercados el comercio de esclavos negros tiene una tradición muy antigua dentro de las mismas tribus africanas y reinos africanos la esclavitud cumplía dos funciones en esas sociedades por un lado era un castigo a alguien que dentro del grupo social hubiera se hubiera comportado mal era una manera de castigar una pena y por otro lado la persona que estaba muy endeudada podía contratarse él o sus hijos como esclavo para a través de su trabajo pagar la deuda y habiendo la pagada recuperada la libertad cuando los portugueses empezaron a explorar y a colonizar la costa africana empiezan a adquirir esclavos negros muchos de estos esclavos negros ya no eran ni delincuentes ni deudores van a ser capturados por comerciantes de esclavos negros en el corazón mismo de áfrica que los llevan a las factorías a los puertos portugueses para venderlos ahí ya no importa quién es el negro podía ser el hijo del rey podía ser el jefe de la tribu no importa los capturan y se los llevan para venderlos Portugal a mediados del siglo 14 no a mediados del siglo 15 empieza a llevar a estos esclavos negros a Lisboa y a las ciudades portuguesas como sirvientes que trabajen como mayordomos que trabajen como sirvientas que trabajen como cocineros en las casas aristocráticas cuando se descubre América y cuando se dan cuenta de la fragilidad de la población indígena se va a ver en el negro en el africano una fuerza de trabajo sumamente resistente y ahí va a empezar este comercio de esclavos negros que van a llegar al Caribe a ser vendidos como animales de trabajo entonces conforme se expandió el islam se incrementó el esclavismo en África porque si no se convertían al islam pues en vez de matarlos mejor los los metían las ventajas de su comercio es que ya habían estado expuestos a enfermedades europeas entonces tienen un sistema inmunológico que les da más resistencia habían trabajado en agricultura en la agricultura expansiva no conocen el nuevo mundo pues no se van a escapar tan fácilmente como la población local los indios se pueden escapar se pueden meter en la jungla y entonces quien los encuentra pero además tienen una gran ventaja no pueden pasar desapercibidos por su color de piel ya sabes cuál es su origen entonces bueno estuvo esta película 12 años esclavo ¿verdad? a un negro libre pues por su color de piel necesariamente tiene que ser esclavo les pongo este diagrama del barco de esclavos o sea están apurrucados llevan a miles a miles se mueren en el mar los arrojan al mar por supuesto que mal alimentados mal atendidos con enfermedades pues la la tasa de mortandad va a ser altísima y este va a ser el comercio de esclavos lo que está pitado de anaranjado es en donde se les está capturando atraviesan del atlántico llegan a los mercados del caribe y ahí van a ser vendidos para ser llevados al sistema de plantación agrícola en el sur de los estados unidos a las minas y a las plantaciones de tabaco a las plantaciones de café en méxico a las plantaciones de caña de azúcar para ser llevados a venezuela para ser llevados a brasil cómo funciona el negocio de los esclavos se le llama comercio triangular vamos a empezar por el caribe en el caribe el patrón que ha contratado los barcos esclavistas recibe su carga humana y las venden en el mercado al mejor postor se compran esclavas para servicio doméstico van a sufrir toda clase de abusos y se compran esclavos pues para trabajo agrícola o minero se le revisa la dentadura como si fueran un caballo el patrono recibe monedas de oro y de plata como pago por estos esclavos con estas monedas con este ingreso compra productos americanos compra ron compra pieles a los cazadores que están en norteamérica que están cazando o que están comerciando con los indios locales por el mercado de las pieles y se va a dirigir primero a Inglaterra y al norte de Europa para vender los bienes americanos que allá están sumamente que allá son sumamente cotizados entonces abastece al norte de Europa de todos estos bienes con lo que reciben de los bienes que venden en Europa nuevamente reciben dinero ahora va a comprar productos europeos que son muy apreciados por los comerciantes de esclavos en África entonces les llevan cosas de metal les pueden llevar tela les pueden llevar implementos agrícolas que les van a vender en la costa africana que van a con esto van a intercambiar por los esclavos de negro y entonces es un círculo que se repite ya para el siglo XVIII con las ideas de la ilustración por supuesto que va a haber todo un llamado a abolir la esclavitud hay cartas dramáticas de un rey africano que le escribe al rey de Portugal y le dice ya somos cristianos somos hermanos en la fe creemos en el mismo Dios ¿por qué te sigues llevando a mis hombres como esclavos que son hermanos tuyos en la fe? y entonces el movimiento abolicionista va a cobrar fuerza en Inglaterra a finales del siglo XVIII y bueno pues ya sabemos luego la historia en Estados Unidos en 1861 en México el número de esclavos negros no va a ser tan abundante en proporción con la demografía de la población y bueno todavía lo encontramos ¿verdad? lo vamos a encontrar en ciertos usos y costumbres en cierta música en ciertas fiestas y bueno pues la población mexicana pues de alguna manera algunas personas todavía tienen ese remanente de la identidad pero bueno va a ser mucho más fuerte vamos a hablar de la presencia negra en el Caribe en Brasil o en Norteamérica pero vean la magnitud es decir es un negocio redondo y esta es la estructura socioeconómica de la Nueva España 7% de la población es peninsular son terratenientes son los más privilegiados tienen el acceso a todos los espacios del poder político económico de la influencia social que les permita el modelo colonial los criollos son sus hijos se van a dedicar más bien a la manufactura y al comercio para el siglo XVIII son importantísimos para el siglo XVIII probablemente son más ricos que los peninsulares y mejor educados y sin acceso a las esferas altas del poder 20% de la población es mestiza con trabajos manuales serían los artesanos serían carpinteros zapateros serían los escaños bajos de la administración colonial siempre y cuando tuvieran algo de educación son sirvientas o se trabajan a la ganadería 70% es población indígena dedicada a la agricultura o al trabajo en minas junto con los mestizos son quienes sostienen la economía del virreinado y el 3% en México van a ser negros y sus descendientes mulatos zambos esclavos y bueno ya a partir de 1811 todos estos van a tener la libertad esto es la estructura socioeconómica de la nueva España para el siglo XVIII para 1710 después de que quedó vacante el trono de España al morir el último rey de la casa austria el último Habsburgo está ya en Europa una guerra que se conoce como la guerra por la sucesión del trono español el rey Luis XIV de España de Francia está casado con una princesa española era hermana era hermana del último rey de España o tía hermana o tía cuando muere el rey de España y no tiene herederos pues todas las casas reinantes de Europa quieren imponer a uno de sus príncipes para que gobierne empezando por Austria ¿verdad? pues era España estaba imparentada con la casa de Austria era Nazburgo pues por supuesto reclama uno de los archiduques austriacos debe de ser el rey de España y bueno está ya esta guerra y finalmente la va a ganar Francia y como el argumento es que la esposa del rey es española el hijo del rey de Francia tiene la mitad de la sangre española el nieto del rey de Francia tiene origen español y los bisnietos también ganando Francia la guerra va a imponer a uno de sus nietos a un Felipe de Orleans lo va a imponer como rey de España y llega al trono como Felipe V Felipe V Borbón el apellido de la casa real francesa es Borbón o Borbón B-O-U-R-B-O-N son los mismos en España se le quita la U son parientes y entonces este rey francés que viene de París va a traer consigo todas las nociones ilustradas que se están dando en Francia en el siglo XVIII no las ideas políticas esas están prohibidas prohibidas en Francia prohibidas en España no ideas de democracia participación ciudadana división de poderes representatividad eso no la ilustración le dio un gran énfasis antes que la ilustración un siglo anterior la revolución racionalista le dio un gran énfasis al desarrollo científico y racional de la realidad en la época de René Descartes que dice pienso luego existo y mi manera de conocer lo que me rodera no es a través de las escrituras es a través de la razón y se desarrolla el método científico observación experimentación formulación de teorías generales de leyes generales estas ideas de racionalidad y de pensamiento científico se van a aplicar en la producción en la economía y en la administración ¿de qué manera puedo producir mejor? ¿de qué manera puedo eficientar? ¿de qué manera puedo gestar mejor la administración de una empresa la administración de un gobierno? se van a abrir universidades se van a abrir escuelas de ingenieros se van a abrir escuelas de medicina empieza toda esta revolución en el conocimiento para 1760 el rey de España quiere eficientar la administración de las colonias y hacer más efectivo su control han estado pues desbalagadas no hay un control preciso vamos a aplicar todas las ideas de vanguardia vanguardia casi casi lo que sean los máster en business administration o sea ya tenemos acá experiencia ya hay teorías económicas ya hay teorías científicas entonces vamos a aplicar todos los avances de los conocimientos y de la administración pública y de la producción en nuestro inmenso imperio para hacerlo más eficiente ¿para qué lo quiero hacer más eficiente? para que lleguen más riquezas a España para que me llegue más dinero para que me lleguen más bienes no tiene en mente mejorar las condiciones de vida de la población local lo que le interesa es cómo recibo más y va a mandar a un visitador que se va a llamar Bernardo de Galvez que es un funcionario de la corona a que recorra las colonias y que le mande un reporte de cómo están funcionando es decir una auditoría interna de todos los aspectos de la administración colonial para que le marque esto sí funciona esto no funciona aquí hay corrupción acá se puede eficientar acá hay demasiado personal acá hay una gran carga burocrática esto no se está explotando hay buenos lugares para hacer mejores puertos se necesitan soldados profesionales es decir haz la investigación y entonces Bernardo de Galvez va a venir va a hacer la investigación va a mandar su reporte y el gobierno español el rey de España la casa de contratación de Sevilla y el consejo de Indias van a decidir hacer toda una reforma a estas reformas se les llaman reformas borbónicas sus objetivos una eficiencia en la administración y el aprovechamiento al máximo de todos los recursos sobre todo en todo lo que se va a exportar a España donde hay minas que no se han explorado donde se pueden producir bienes que no se han trabajado y además mejorar la recaudación de impuestos apretar al sistema impuestario y obtener más bienes para la corona y además afianzar la autoridad del rey porque se han dado cuenta que hay autoridades locales que se han hecho sumamente poderosas que se sacuden un poco la dependencia con España entonces a estos hay que castigar el tema de las reformas borbónicas es amplísimo por ejemplo en México es la apertura de la escuela de minerías para atender mejores ingenieros lo que sería hoy el colegio de minería en el centro histórico que es un museo bueno era ahí donde se empezaron a generar los ingenieros para la mejor explotación construcción de caminos construcción de puertos entonces bueno todo esto va a empezar a hacerse en la segunda mitad del siglo XVIII bueno vamos a ver cuáles son los objetivos primero territorial centralizar el poder y evitar el contrabando todo tiene que pagar impuestos se van a crear nuevos virreinatos para su mejor administración el virreinato de la nueva Granada Colombia Venezuela y Ecuador y finalmente el virreinato del río de la Plata se reduce el virreinato del Perú era muy difícil de administrar está atravesado por un lado por los Andes y luego ahí arranca la Amazonía y se abarcaba Colombia Venezuela Ecuador y también Bolivia y también el norte de Chile pues era sumamente complicado con esa serranía en medio lo que deciden es particularizar y que la administración sea mejor administrativa pues aprovechar y los recursos que haya un aprovechamiento racional de las autoridades provinciales los reinos los reinos las gubernaturas las capitaneas generales se van a cambiar por el concepto de intendencia esto le quita autonomía a las regiones todo va a estar controlado desde la ciudad de México todo lo que tiene que ver en la nueva España es controlado por el virrey ya no un gobernador del nuevo reino de León o un gobernador de la provincia de Vizcaya el virrey va a nombrar a los no son gobernadores son administradores que le van a rendir cuentas a él y a la real audiencia de que está pasando en sus territorios se quitan a los corregidores porque los se veían como el símbolo de la explotación indígena para su propio provecho y tiene la corona española un problema grandísimo con aquellos soldados de Cristo que en el siglo 16 combatieron a la iglesia reformada que son los jesuitas porque tienen un problema muy grave con los jesuitas porque es la postura más vanguardista dentro de las órdenes religiosas porque son ilustrados porque tienen en sus manos la educación la educación de criollos y la educación de indios y porque están empezando a hacer ruido porque ellos empiezan a plantear en manos de quien debe de estar la soberanía quien debe de ser el soberano cuáles son los argumentos legalistas de la soberanía y entonces como están generando una capa crítica en la población colonial para 1767 el rey de España les va a dar un ultimátum con un plazo de 24 horas para que abandonen todas las colonias americanas y filipinas 24 horas para agarrar sus bártulos y que se vayan se van a ir a Italia esto que la corona ve como una manera de prevenir la infección del pensamiento liberal ilustrado va a tener gravísimas consecuencias en las colonias porque vamos a ver quienes son los caudillos de la independencia de México y en que escuelas se educaron en donde estudió Hidalgo y en donde estudió Morelos no les sorprenda que los caudillos de la independencia cuando hay unión iglesia-estado y la iglesia legitima el poder del rey después de esta experiencia y otro asunto más que voy a mencionar al rato finalmente el clero está harto de España y está en contra del rey y no les va a importar romper el pacto colonial por eso caudillos de la independencia en México son sacerdotes porque la expulsión de los jesuitas los va los va los va a resquebrajar van a romper el ideal de España y entonces la idea que era prevenir que las ideas libertarias se expandan pues va a tener una consecuencia no prevista por la corona se va a crear el real convictorio en San Carlos en Lima que también tiene que ver la sustitución del papel que hacían los jesuitas y bueno las reformas borbónicas quieren acabar con la piratería y el contrabando en América cometen haciendo algo que consideran benéfico para España acaban cometiendo un error gravísimo para España la creación de ejércitos coloniales en el interior de las colonias para combatir a los piratas y combatir el contrabando es decir los soldados no van a venir de España van a ser americanos y entonces se empieza a dar un ejército profesional o semiprofesional a la hora de la independencia tenemos caudillos de la independencia que son militares vamos a hablar de Allende vamos a hablar de Aldama vamos a hablar de Jiménez soldados profesionales entrenados en el uso de las armas que van a poner toda esta experiencia al servicio de la causa pero cuando se fundan es cuidar las costas cuidar que no haya contrabando reprimir a los chichimecas y entonces que no sea un grupo de vecinos que se levanten con armas a defenderse sino que haya un ejército preparado se establece libre comercio entre América y la corona española eso va a provocar un coraje inmenso en los comerciantes de la Ciudad de México que tenían el monopolio porque ahora puede haber una clase de comerciantes en Veracruz y en Puebla y en Guadalajara que no necesitan la centralidad de la Ciudad de México para exportar o la centralidad de Veracruz lo pueden concertar ellos directamente esto por supuesto enoja a los criollos que son los dueños de estos grandes negocios y bueno pues se empiezan a quitar privilegios portuarios de algunos puertos para que se abran otros por supuesto que los que están encargados del comercio marítimo en Veracruz van a estar enojadísimos de que haya otras posibilidades o los que tienen el comercio en Acapulco que se abra un puerto en Manzanillo para atraer los bienes de Oriente entonces medidas que deberían haber mejorado la administración ya se convierten en causas de la independencia mexicana en la nueva España sus gubernaturas y sus reinos se van a acabar convirtiendo en este sistema de intendencias que casi casi lo que tenemos es la división política actual de la República Mexicana es decir ya luego se van a convertir en estados libres y soberanos dependiendo el modelo político y algunas pues ya las reconocemos con el nombre la intendencia de San Luis Potosí la intendencia de Querétaro la intendencia de Michoacán la intendencia de Tamaulipas de Ancoahuila y Texas ahí nos falta por ejemplo Morelos nos falta Guerrero estos van a ser divisiones a estas antiguas intendencias para crear estos estados ¿qué se quería conseguir con esta reforma? pues ahí lo tienen ustedes en lo económico aumentar los ingresos de la corona mejor recaudación incentivar la industria y el comercio de exportación en lo político pues mayor control de la corona sobre las colonias acabar con los corregidores en lo social el predominio de los peninsulares sobre los criollos en el territorial administrativo pues la administración explotación de las intendencias de tener el contrabando de frenar a los piratas y en el eclesiástico pues lo que quiere el estado es controlar a la iglesia para eso va a echar para afuera esta clase muy pensante que son los jesuitas y bueno aprovechar los recursos de los jesuitas para el estado español ¿cuáles son las consecuencias? efectivamente va a haber un mayor control mayores ingresos el imperio fuertemente centralizado pero un gran descontento en las colonias en contra de la administración colonial un empobrecimiento de las colonias porque todo va a estar dirigido por un lado al sector exportador y al pago de impuestos empieza a haber revueltas de descontento y empieza a frenarse el desarrollo de las colonias en la clase criolla pues pierden privilegios porque ya no ellos ya no van a recibir el beneficio del impuesto interno estos beneficios van a ir para la corona el grupo indígena pues aumenta el peonaje trabajan más reciben menos la iglesia pierde su preeminencia política y económica entonces son tres sectores muy importantes de la sociedad española completamente enojados con el rey de España y en el camino para romper con el orden colonial pues vamos a tener el impacto de las ideas de la ilustración de Voltaire de Montesquieu de Diderot de D'Alembert de Rousseau ideas de que el hombre nace libre con derecho a la vida y a la propiedad la idea de que el poder debe de estar dividido no concentrado en una persona que el pueblo debe de estar representado que se debe de elegir por meritocracia al mejor gobernante que todo mundo tiene libertad de pensamiento libertad de extensión y libertad de credo todas estas ideas de la ilustración francesa pues van a llegar a las colonias por más prohibido que está y por más que la Inquisición revisa qué libros se publican y qué libros se importan las ideas se van a extender como reguero de pólvora ¿por qué? porque la nueva España colinda con una colonia francesa que es la Luisiana porque además en el Caribe hay posesiones francesas y toda esta ideología va a llegar de una manera o de otra esto extrae en el ambiente no lo vamos a leer pero el primer modelo político que se establece con los ideales de la ilustración es el modelo norteamericano la independencia de los Estados Unidos su constitución dice nosotros el pueblo no dice yo el rey por derecho divino nuestro objetivo es la felicidad general dividen el gobierno en tres esferas ejecutivo legislativo y judicial las ideas de Montesquieu establecen una constitución que garantiza las libertades fundamentales para todos los americanos no aplican los negros en ese momento el grave problema de este modelo norteamericano es que en la guerra de independencia de las trece colonias siendo Inglaterra enemiga de España España va a apoyar a los colonos y entonces ¿cuál es la lección para los criollos americanos? España está dispuesta a apoyar estas ideas y el establecimiento de una república en contra de Inglaterra si esas ideas son buenas para los colonos americanos cuanto más para nosotros que somos explotados por estos mismos españoles que apoyan a Washington entonces bueno acá tenemos este modelo norteamericano y el otro gran ejemplo va a ser la revolución francesa esta es la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano del 27 de agosto de 1789 todos los hombres nacen libres y con iguales derechos los derechos son a la libertad a la propiedad a la seguridad y a la oposición a la opresión la libertad es hacer cualquier cosa que no dañe a otro se deben de prohibir nada más acciones injuriosas a la sociedad la ley debe de ser la misma para todos producto de la expresión del deseo general todo hombre es inocente se van a llevar a cabo elecciones cualquier ciudadano puede ocupar los más altos cargos del ejército y cuando se decapita el rey Luis XVI y se comete este magnicidio a un rey que argumenta el derecho divino para gobernar no se parte la tierra no viene el diluvio universal y la gran lección es de que esto es posible un funcionario del rey el conde duque de Aranda le va a decir al rey de España esta nación que nace pigmea los Estados Unidos se va a engrandecer y va a amenazar sus posesiones y las va a conquistar esto es 1791 dice lo que yo te recomiendo es que tomes a cuatro de tus hijos quédate con el primogénito que va Fernando que va a ser el próximo rey de España y a cuatro príncipes españoles nombra los reyes de México rey de Perú rey de Argentina y rey de Colombia permite que sea una asociación vinculada a la eternidad con España pero que cada uno de estos reyes arme su propio ejército para que pueda defender estos territorios porque esta nación que nace ahora pigmea las va a conquistar probablemente el rey de España lo leyó se rió borró el papelito y lo tiró la visión del conde duque de Aranda de lo que va a suceder en el siglo XIX americano era clarísima clarísima y bueno el antecedente ya directo a la a la independencia de México se le va a dar con Napoleón Napoleón es coronado bueno no es coronado Napoleón se corona porque le quitan la corona al papa y se la va a poner el solito es coronado emperador de Francia en 1804 su gran enemigo es Inglaterra primero trata de conquistar a Inglaterra y va a ser derrotado en Trafalgar ahí contó con la alianza del rey de España como es derrotado decide castigar a los ingleses los ingleses son una isla que depende de la importación de casi todos los bienes para poder sobrevivir tiene que importar alimentos tiene que importar telas tiene que importar recursos y lo que necesita hacer Napoleón es imponerle un bloqueo continental para que Inglaterra los barcos ingleses no se puedan aproximar a los puertos ingleses y que los ingleses no puedan comprar absolutamente nada en Europa para que los ingleses se rindan punto dos países europeos se van a oponer al bloqueo continental uno va a ser Rusia pero el primero fue Portugal ¿por qué se opuso Portugal al bloqueo continental? porque Portugal depende directamente de Inglaterra Inglaterra además salvaguarda la soberanía portuguesa el gran cliente del mercado portugués son los ingleses y entonces el rey de Portugal rechaza unirse a este bloqueo continental y el rey de Francia el emperador decide castigar a los portugueses para castigar a los portugueses tiene que atravesar España los españoles el estado español el rey Carlos IV que había sido aliado de Napoleón en 1804 y son derrotados en Trafalgar cuando se da cuenta que Portugal se opone a la adhesión al bloqueo continental y la única manera que va a tener Francia de ocupar Portugal va a ser atravesando España decide empezar a prepararse para evitar la invasión francesa para poder sufragar los fondos para esta invasión lo que recibe de América no es suficiente porque tiene que pagar gastos administrativos tiene ejércitos por todas partes necesita un impuesto especial ¿a quién le va a cobrar el impuesto especial? a la iglesia americana y en 1807 le da la orden a la iglesia americana que le entregue todos sus recursos que cobre todos los préstamos que ha dado y que le entregue todos sus bienes y a la iglesia no le va a quedar de otra porque esta es la orden del rey esto va a generar una gran anisma versión del clero en contra del rey de España en 1809 perdón en 1808 Francia invade España para castigar al rey de Portugal el rey de Portugal hace lo que el rey de España no quiso hacer el rey de Portugal se sube a un barquito se embarca en Lisboa probablemente cuando está entrando el ejército napoleónico a Lisboa desde lo lejos le dice bye bye nos vemos dentro de 20 años y se dirige a Brasil cosa que el rey de España no quiso hacer Carlos IV cae en manos de Napoleón quien lo obliga a abdicar a nombre de su hijo Fernando y al mismo tiempo obliga a Fernando a abdicar para que sea rey de España José Bonaparte mejor conocido como Pepe Botella no sé por qué y entonces con la presencia española disminuida primero la iglesia que había sido el vehículo de legitimación del rey y del orden colonial ahora está en contra de España cuando las autoridades españolas se dan cuenta del gravísimo daño a la iglesia americana y deciden que ya no manden recursos y pretenden devolverle bienes ya es muy tarde porque el clero americano ya se dio cuenta del abuso del rey del gobierno español pero además ya perdieron a los jesuitas y además están en contacto con este pueblo explotado de indios negros y mestizos y entonces empieza la razón legal de la independencia y las causas vamos a empezar por las externas que es lo más fácil pues la aplicación de los reyes legítimos de España a un rey francés se rompe el pacto colonial porque la fundación de la Villa Rica de la Veracruz en 1519 estableció que se concede la soberanía a la corona española no al pueblo español cuando se organizan las cortes de Cádiz en España para reemplazar al rey y gobernar España en ausencia del rey legítimo y las cortes de Cádiz pretenden administrar las colonias es el grito americano no somos propiedad de España somos propiedad de la corona y el rey está encarcelado ni somos súbditos de España ni son menos todavía somos súbditos de Francia en este momento la soberanía regresa a América cuando el rey legítimo regrese al trono le volveremos a conceder la soberanía americana no ahorita porque ustedes no son los legítimos propietarios entonces desconocen a las cortes de Cádiz el retorno de la soberanía va a ser a los ayuntamientos al ayuntamiento de la Ciudad de México que desconoce al virrey y entonces tenemos las causas externas las causas internas pues ya saben ustedes cuáles son el hartazgo de los criollos el monopolio colonial los abusos la noción de soberanía la sangría de la iglesia y el enfrentamiento entre grupos étnicos entonces pues ya están listas las condiciones para la insurgencia va a haber tres conspiraciones entre 1808 y 1810 las dos primeras fueron descubiertas la tercera es descubierta acuérdense de la corregidora que está encerrada es un mito que su marido la encierra el corregidor de Querétaro está tan involucrado en la conspiración como la esposa y entonces se adelanta la el grito de independencia y va a ser para el mes de octubre de 1810 pues se adelanta al 15 de septiembre de ese mismo año y está la mesa servida para la guerra de independencia más el ejemplo de los Estados Unidos de si se puede más la constitución la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de la revolución francesa que se van a convertir en los modelos ideológicos para justificar la guerra en contra de España el lema de Hidalgo va a ser viva Fernando VII viva la Virgen de Guadalupe no es un grito verdadero de independencia el grito de la independencia verdadera ya el rompimiento definitivo con España se va a dar en 1814 con la primera constitución política de México que en aquel entonces pensaban llamarla Anagua que es la constitución de Apatzinga ahí si ya se establece que es un rompimiento definitivo que el país va a ser independiente que ya no va a haber ninguna relación política de dependencia con el imperio español y de eso vamos a hablar dentro de un mes no sé si hay alguna pregunta algún comentario los felicito que nos hicimos un recorrido de 300 años sumamente complicado y llegamos a buen puerto entonces ahí un momentito para preguntas o comentarios con mucho gusto díganme lo que más interesaba era oro y plata sobre todo la minería pero por ejemplo se exportaban textiles se exportaban alimentos Europa se hizo adicta a productos americanos tomates se exportaba vainilla se exportaba chocolate se cultivaba café los sobrantes son para mercado interno lo que se producía era para consumo interno lo que les interesa es el insumo sobre todo el metal o sea lo que más interesaba era oro y plata y otros metales cobre hierro todo lo que fuera necesario para la metalurgia española y lo que se producía internamente era más bien para el abastecimiento interno no es tanto la exportación de bienes manufacturados sino la exportación de materia prima antes de la colonia había orfebrería pero no había metalurgia acá sí acá se empiezan a hacer implementos para el trabajo de la tierra para consumo local pero la materia prima en bruto se exporta por ejemplo lo que hicieron los españoles con obras maravillosas de orfebrería mesoamericana fue fundirla para mandarla a Europa para mandarla a España como lingotes no les interesaba la obra artística les interesaba el metal y entonces por ejemplo si seguimos la ruta de la colonización jesuita de todos estos presidios y misiones que nos marcan el origen Los Ángeles San Francisco San Diego San Juan Capistrano es la ruta de los jesuitas están buscando minas en la costa del pacífico y van avanzando y van creando presidios que finalmente se convirtieron en estas ciudades pero la meta era encontrar siguiendo las betas de Zacatecas vas al norte a ver si sigue habiendo minerales y acá por ejemplo Nuevo León no prospera tanto porque las primas de San Gregorio no eran tan ricas las más ricas están en Zacatecas las más cercanas son más satín entonces bueno la localidad se va a quedar muy pequeña para el siglo XVIII Monterrey tiene cerca de 13.000 habitantes o sea no prospera en el gran proyecto que hubo ¿por qué? porque no hay metales para exportar y lo que se produce de telas de naites de mobiliario de trabajo artesanal era consumo interno hay que vestir a la población hay que calzar a la población hay que hacer mobiliario para las casas y entonces esto es interno lo que importa para España es el metal y la materia prima entonces bueno no hay un gran despliegue industrial no hay una gran producción de exportación eso va a venir hasta el porfilar y bueno sobre todo en el siglo XX después de la segunda guerra mundial ¿pero es un mejor decreto de España? no le interesó no va a apoyar el mercado interno el mercado interno sirve nada más para cobrar alcabalas de las cuales el 20% es para el rey y con las alcabalas se paga la administración colonial pero no le interesaba no tenía la preocupación de mejorar las condiciones de vida de la población local lo que le interesa probablemente tampoco le interesa las condiciones de vida de la población local española a nivel de agricultor lo que le interesa es tener ingresos para los gastos del estado para sus ejércitos para sus guerras porque tiene muchas guerras participa en todas las guerras europeas y tiene que defender territorios y tiene que defender flandes y tiene que defender el reino de nápoles y tiene que defenderse de los piratas entonces ¿de dónde sacan los recursos para mantener ese aparato administrativo? pues es de todo esto que recibe de las américas es Borbón hasta el actual es decir empiezan con Felipe V desde 1710 la casa de Borbón excepto en el periodo del franquismo y de la república española estuvo encabezada por un Borbón están emparentados con los Borbones franceses por eso aquí vamos a abrir un gran paréntesis un muchacho español bisnieto de Franco para los legitimistas franceses es Luis 20 de Francia que es Luis de Borbón el hijo de Carmencita la nieta de Francisco Franco que estuvo casada con Alfonso de Borbón primo hermano del rey del rey Juan Carlos y entonces los legitimistas franceses dicen este Luis de Borbón que tiene ahorita unos 40 años es el legítimo rey de Francia si se instaurara la monarquía este debería de ser nuestro rey porque están emparentadas las dos ramas de la casa de Borbón entonces bueno eso ya para América ya no se aplicó bueno alguna otra pregunta a ver perdón sí díganme la constitución de Apacinar fue Morelos ¿no? ¿qué tan cierto es que era de descendencia negra? Morelos más bien es indígena que haya tenido ancestros negros no sería extraño porque hay a nivel de las castas una gran mezcla tal vez eso lo único que nos podría decir es un análisis de ADN si se exhumaran sus restos el que sí es mulato es Vicente Guerrero sí ahí sí es comprobadísimo lo blanquean los cuadros pero no era mulato sí porque fueron nombrados por méritos porque se educaron en España y fue un caso excepcional no era la norma porque el Estado español no le importaba que los criollos pudieran aspirar a esos puestos siempre van a tener miedo que los criollos traten de separarse de España para el siglo XVIII son todavía más peligrosos porque son más ricos están mejor preparados y están más enojados entonces la manera va a ser de cómo controlo a estos criollos alebrestados entonces bueno y los intentos de independencia pues datan desde Martín Cortés ¿verdad? desde el hijo del conquistador hubo hubo como ocho intentonas antes del siglo XIX que van a ser totalmente reprimidas hubo un montón de levantamientos indígenas muchísimos el de los zapatistas en 1994 no fue el primero es el último de un montón que hubo desde el siglo XVI por el maltrato luego vamos a tener el gravísimo caso de la guerra de castas en Yucatán que también tiene el origen del maltrato de la población indígena entonces no crean que la nueva España fue todo en miel sobre hojuelas es decir hay levantamientos hay inconformidad hay represión hay afonadas no, no fue fácil y entonces lo que quiere hacer la administración española el gobierno español es mantener el control absoluto ¿cuándo llegaron los españoles a Filipinas y por dónde? ¿por qué hallaron? no, llegaron por América es decir finalmente Magallanes va a pasar y va a demostrar que hay un paso en América del Sur desde la época de Américo Vespucio lo están buscando lo van a buscar por Centroamérica por el Golfo del Darién y luego van a ir bordeando la costa americana hasta que encuentran el paso por Tierra de Fuego y finalmente van a llegar van a llegar y se van a adueñar de Filipinas Filipinas lleva el nombre de Felipe II el hijo de Carlos V o sea por eso se llama Filipinas y va a depender de la nueva España hasta la independencia hasta 1821 Filipinas depende de la nueva España ¿mandé? ¿por qué en Filipinas hablan español? sí, sí, sí hablan español van a estar en manos de los españoles hasta 1894 cuando pierden la guerra hispano-norteamericana y Estados Unidos les arrebata Cuba Puerto Rico y Filipinas las últimas colonias españolas en América se pierden en 1894 bueno, ¿qué otra pregunta? sí, dígame previamente durante la Edad Media cuando el Papa o los Papas en su momento coronaban a los Reyes Carronano por ejemplo todos estos poderosísimos mi pregunta es ¿por qué se sometían siempre a que el Papa fuera el que los coronara? el Papa ¿por qué era la autoridad? la autoridad la autoridad eclesiástica la autoridad espiritual máxima pero no creo que fue fácil y tampoco la llevaron tan bien desde el momento mismo hay una pugna que está encima de quién poder espiritual o poder temporal ¿quién manda sobre quién? el argumento del Papa va a ser yo te estoy dando la legitimidad como vicario de Cristo y esta es la voluntad de Dios y yo como autoridad eclesiástica te corono yo tengo esa autoridad sobre ti ¿cuál es el argumento del Rey? yo tengo el ejército y yo defiendo la fe y yo me enfrento a los musulmanes y yo combato a los herejes tú dependes de mí y toda la Edad Media y la Edad Moderna es este conflicto Iglesia Estado en la Edad Media no es tan complicado porque no hay otras oportunidades religiosas la religión es única oficial y todos los demás son la doctrina del error el problema va a ser con la revolución francesa en que se va a establecer libertad de cultos la cuestión de la fe es un asunto de la vida privada y el Estado debe de estar desligado de la autoridad eclesiástica lo representa Napoleón Napoleón que a la hora en que el Papa le va a poner la corona se la pone el solito no solo la representa durante año y medio va a tener al Papa de invitado especial o sea rehen no en una cárcel sino en un palacio hermosísimo en Fontainebleau hasta que el Papa se digne a firmar el concordato que le otorga al Estado el francés el control de la Iglesia francesa y se va a ver al sacerdote francés como burócrata del Estado que recibe un sueldo del Estado y no depende del Papa y al Papa le toma año y medio llegar a esa conclusión que si quiere regresar a Roma no tiene que firmar y empieza este rompimiento que en México se va a expresar con las leyes de reforma pero es una pugna constante es una pugna desde la Edad Media vamos a hablar de Federico Barbarroja al quien el Papa va a excomulgar porque Federico le dice yo no reconozco autoridad encima de mí la tuya por supuesto que no y el Papa le dice yo te coroné yo te doy el principio de legitimidad ahora te lo quito y no eres el rey legítimo y si no eres el rey legítimo y el emperador del imperio del sacro imperio es electo entonces ¿qué le dice el Papa a los electores? este es espurio elijan a otro ¿qué tiene que hacer Federico finalmente? va a tener que ir en invierno a pedirle perdón al Papa que todavía se va a tomar tres días en medio de una nevada teniendo a Federico acampando afuera del Palacio Papal para castigarlo y lo va a tener ahí tres días congelado hasta que le conceden perdón y como penitencia le dice ahora tienes que ir a la cruzada Tierra Santa apostándole a que a Federico lo maten en Tierra Santa y entonces Federico que no es tonto dice sí claro que sí voy a ir a la cruzada nada más que no le dice cuándo y se va a tardar él le apuesta que se muere el Papa y entonces el conflicto Iglesia-Estado va a marcar toda la Edad Media la Edad Moderna inclusive hasta hoy en día la Edad Contemporánea ahora lo vemos no en el mundo occidental lo estamos viendo en otra esfera en el mundo islámico en la Iglesia-Estado unidos como una unidad política eclesiástica pero esa fue la historia de Europa y bueno pues también la historia de México vamos a hablar de los cristeros no solo vamos a hablar de las leyes de reforma vamos a hablar de que fue la guerra cristera cuando el Estado mexicano trató de reglamentar a la Iglesia mexicana que rompiera el vínculo con Roma que haya Iglesia pero que sea mexicana a la manera de Inglaterra la Iglesia Anglicana que no tiene vínculo con ninguna autoridad extraterritorial entonces bueno fue una historia muy sangrieta porque va a haber guerras de religión le hacen la guerra al Papa se lo llevan cautivo lo atacan el Papa tiene ejércitos vamos a hablar de César Borgia el hijo de Alejandro VI es el comandante del ejército papal en contra del rey de Francia que invade Roma entonces bueno esa es la historia bueno una última pregunta si la hay bueno entonces la próxima semana la clase es con la maestra Rossi la sociedad colonial ahí si ya van a entrar a detalle a las castas usos y costumbres luego va a seguir el maestro pousiano con lo que tiene que ver la religión la ideología y finalmente pues el maestro Raúl con esta maravilla de la música la música colonial y nosotros nos vemos la primera semana de octubre ya para hablar del siglo XIX muchas gracias aplausos